Todos estamos muy emocionados porque la verdad, si hay algo que queremos todos los carboneros es que arranque este campeonato. Esa es la sección de DirecTV dirigida por Ariel Winogran, con Guillermo Franchella y Diego Peretti. No te pierdas la historia. Los malos arbitrarios. Vos te das cuenta. La frustración, digamos, ¿no? Es como que lo iban a ganar. Será así. Yo cuando... Porque vamos a ver quién tiene algo para decirte. De León, de Arte, Luz Niño, que nos apoya no solamente aquí en el programa Oro y Cardón, sino también... Peñarol, Gregorio Pérez, un compañero. Entonces nos está terminando, así que los invito a pararnos... Muy bien, muy bien, acá, terminando, cerrando este año. ...programa porque tenemos a Sofía Olivera... Libertadores, ¿no? Claro, sí. Me imagino que las fromas deben ser una cosa que... ...de las juveniles de Peñarol y además, Flor de Botijas. ¡Muy buenas noches! Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas, buenas, buenas! También les agradecemos a todos los que nos recibieron, porque nos recibieron de una manera espectacular. Es como un apoyo para el crecimiento también, ¿no? No solamente en los futbolos, por ejemplo, ver cosas tuyas, porque me imagino que los papás de ellos te deben haber visto jugar, porque son chiquitos. Bienvenidos a Abre y Carbón TV, aquí por DirecTV, es por contentísimo de estar acá. Una coproducción de DirecTV dirigida por Ariel Winogrand, con Guillermo Franchella y... ...lo vamos a disfrutar seguramente en la Copa Libertadores. Es el de Peñarol. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una nueva pausa? Les recuerdo que tenemos el hashtag... ...el fútbol uruguayo también en los últimos años ha cambiado mucho y te queremos agradecer muchísimo por estos minutos, queremos desearte... ...el vicepresidente de Peñarol, como hoy decíamos, ya estamos... ...como, como, sí, como, sí, como... ...estar con los nietos también, te digo. ...vía familiar y laboral para ser dirigente de Peñarol. ...para mejorar eso. No, no, se lleva un regalito de Iberpark, porque Iberpark...